Estamos realizando lo que son operativos móviles y retenes permanentes acá en la zona del distrito 312 y Guatepeque. Como muestra, ya que la población ha estado pidiendo esto, más que todo registros de vehículos que se están transportando personas en esta variedad y algunas que están armadas ilegalmente con armas de fuego, entonces estamos ahorita tomando a bien, registrando vehículos y que porten su documentación legal. Si van a desplazarse en su vehículo, lo hagan de manera legal, que porten su documentación, su identidad, la revisión del vehículo, documentos del vehículo y que si va a portar su arma de fuego, pues también que porte su permiso de portación. De igual forma que revise su vehículo al momento de salir de su casa para que no tenga ningún inconveniente en lo que es en las arterias principales de nuestro sector. Por favor, llámese sea 5 o llámese desvíos como este de La Esperanza y adelante lo que es en Taulavera. Todos los días pues tenemos operativos móviles en todo nuestro distrito, diario, a diario se está manejando, sea en la mañana o sea en horas nocturnas. El llamado a la población también que si mira un operativo, pues que baje su velocidad, que baje sus vidrios y que porte su documentación legal. En todos hay orden que en todos tengamos operativos móviles. Nosotros tenemos 5 municipios en lo que es distrito 32, Siguatepeque, en los cuales es nuestro principal Siguatepeque y Taulavé, de igual forma el Rosario. Se están cubriendo todos con operativos en las principales arterias de lo que es en las entradas y salidas de estos municipios. De igual forma también en los operativos móviles y en lo que son registros de personas, lugares de establecimiento público, llámese cantinas, bares, también en horas nocturnas. La policía está trabajando fuerte lo que es en este sector.